Este jueves 25 de enero falleció en Panamá el empresario nicaragüense Michael Healy Lacayo de un infarto. Healy fue uno de los 222 desterrados políticos que la dictadura de Nicaragua envió a Estados Unidos. Michael Healy fungió como presidente de la Unión de Productores Agropecuarios, UPANIC, y posteriormente el 9 de septiembre de 2020 fue electo con 14 de los 22 votos de las cámaras empresariales como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, derrotando a su entonces competidor el empresario Mario Hanón. Michael Healy fue secuestrado en 2021 en el contexto de la ola de detenciones contra disidentes en el marco de la farsa electoral. El desterrado político Juan Sebastián Chamorro fue compañero de celda de Michael Healy, pero asegura que lo conoció desde la infancia. Chamorro lo recuerda como una persona jovial y de buen humor. Mike, yo lo conozco desde la niñez para comenzar porque mis padres eran muy amigos de sus padres y aunque él era un poco más de 10 años mayor que yo, sí había una relación muy cercana con los Healy, particularmente en San Juan del Sur, donde nos veíamos mucho. Y eso pues hizo de que en el trabajo ya político tuviéramos cierta afinidad y cierta diferencia también, como siempre, ¿verdad?, en la política. Y el tiempo de la prisión en esos dos meses para mí fueron muy especiales porque me acerqué mucho más a él pudimos hablar mucho de su vida, de las personas que conocíamos en común, de las cosas que nos gustaban, de un montón de cosas, pues. Entonces, ya después de salir del chipote, fue la primera persona que vi en el avión, ya dentro del avión. Ahí nos dimos un fuerte abrazo. Fue el primer 222 que abracé porque él estaba, como él es americano, él estaba en la primera fila. Entonces, le habían pedido que se sentara ahí, aunque después anduvo con nosotros y todo. Y entonces ahí le di un gran abrazo. Y en libertad nos vimos un par de veces. Hace menos de un mes estuvimos en Washington. Un poquito más de un mes, mes y piquito, estuvimos en Washington y estuvimos practicando mucho y contentos. Se miraba bien, se miraba en un estado de salud. Se había mantenido de peso. Se miraba bien, pues. Muy bien. Y este... Mucho pesar, pues. Mucho dolor. Uno de los episodios de Healy, que recuerda a Chamorro, fue el propio día del destierro. Según relatos, Healy tomó el micrófono en el avión y les pidió a los demás desterrados que se abrocharan los cinturones, haciéndose pasar por la azafata del vuelo. Sí, sí, sí. Fue, digamos, el episodio más, 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 este... ¿Cómo definirlo en este momento trágico? Pero ese era Mike. Mike era una persona efusiva, de mucho sentimiento. La azafata, tenemos que recordar que este no es un avión comercial. Este es un avión contratado y las azafatas no tenían el dominio del inglés. Estaba diciendo lo que dicen todas las azafatas en los lugares, en los vuelos normales, que, por favor, abróchense su cinturón, pongan la mesita de frente, que ya vamos a despegar. Obviamente, en la gritería que estábamos todos, cantando, gritando consignas, abrazando, nadie... Y además, muchos de ellos no hablaban inglés, nadie le puso mucha mente a la azafata. Entonces, él se levantó y un buen nicaragüense nos dijo, agarró el micrófono. La mayoría de nosotros no lo estábamos viendo porque él estaba al lado de la cabina del capitán. Pero sí, era clarísimo que era Mike. Entonces, nos pusimos a reír porque él dijo, miren, si aquí no se sientan y se amarran los cinturones, no salimos de Nicaragua y no vaya a ser que esto se arrepienta. Entonces, y con una voz más fuerte de lo que estoy diciendo, como que si estaba en la finca prácticamente. Entonces, nos pusimos a reír y ahí nos dimos cuenta que estábamos en riesgo de todavía quedarnos ahí parqueados. Pues entonces, eso provocó que la gente a tomara en serio la advertencia de él. Y además, ya teníamos que irnos. Pues entonces, él tomó el vuelo, él tomó el micrófono y quedó a la historia. Pues todo lo recordamos con mucho cariño. Ese era Mike, ese era Mike, él tomó el liderazgo, nos regañó ese día, pero como era él, es un regaño de cariño, de hablar con fuerza. Él era muy creyente de la personalidad, del hombre de campo que hay que ejercer fuerza. Pues así era Mike, pues entonces eso lo vamos a recordar. Es muy cierto lo que pasó. De acuerdo a una crónica que divulgó Estados Unidos de la operación Nika Bienvenidos, el día del destierro, Healy se encontraba de buen humor. Marta te amo, gritó Healy a la ex subjefa de misión, Marta Jode, bromeando al decir que este era su segundo rescate por parte del gobierno estadounidense. Pero Chamorro asegura que una de las principales características que recuerda de Healy es que amaba a Nicaragua, especialmente su finca en Rivas, misma que fue confiscada por la dictadura. Bueno, antes que nada Mike adoraba Nicaragua, adoraba su Rivas natal y adoraba su finca. Él vivió mucho tiempo en Chatilla y más recientemente se había ido a vivir a Managua, pero iba continuamente a la finca. Y su finca era su adoración, su plátano, su caña de azúcar. Era un hombre que siempre estuvo en la lucha por la defensa de los cañeros frente a los azucareros. Una lucha que tenía desde hace muchos años, defendiendo siempre el precio de los productores. Y eso lo llevó a ir a Upaniqui, eventualmente, al COSEP. Esa es su ilusión. Su ilusión era su finca. Y por eso yo en estas últimas horas he estado pensando mucho cómo este desenlace, este fallecimiento de él, en parte también se explica muy claramente por todo lo que le hicieron. En 2018 participó en la Mesa del Diálogo Nacional representando al sector privado. En una de las sesiones, Gili aseguró que el dictador Daniel Ortega desconocía la situación real de Nicaragua y le pidió la renuncia. Solo hay un tranque y ese tranque está en el Carmen. Una vez que quitemos el tranque del Carmen, yo creo que Nicaragua va a caminar bien adelante. Entonces yo creo que al final de cuentas eso es lo que tenemos. Y lo dije anteriormente en mi posición. Está en manos de ustedes, no en manos de nosotros. Si aquí es el gobierno el que tiene que aclarar tu distinta a la parte de las muertes, aquí es el gobierno el que nos tiene que dar seguridad. Y lo que está haciendo el gobierno, aquí ha sido una petición de todo el pueblo de Nicaragua. Yo creo que todo esto se soluciona lo más rápido posible y la economía vuelve a enrumbarse, todo el mundo va a regresar a trabajar. Si Daniel Ortega y Doña Rosario Murillo se van mañana. Y al final de cuentas eso es lo que queremos todos los nicaragüenses. Al respecto, el empresario nicaragüense Alfredo Gutiérrez asegura que uno de los principales legados de Gili es la lucha por la democracia desde el sector empresarial, pese a que éste se plegó al régimen con el modelo de diálogo y consenso. Recuerdo a Mike como un hombre realmente apasionado en lo que él se involucraba, dedicado en lo que él se dedicaba, en las tareas que se ponía él, y un hombre entusiasta. Un hombre que yo nunca lo escuché lamentarse ni quejarse, ni mucho menos sentirse derrotado. Mike era un hombre que a pesar de las adversidades, a pesar de la dificultad y la gran complejidad de todos los problemas que desde el sector privado se venían abordando, y por supuesto que lo que correspondía al tema de la institucionalidad política y de la democratización de Nicaragua, pues a pesar de todas esas adversidades, Mike no mostraba ninguna señal de frustración o de decaimiento. Así es que en COSEP no me tocó trabajar con él como presidente, pero sí vi y sí observé obviamente que también su trabajo fue bastante importante y insistente sobre los temas, sobre todo que le tocó una presidencia bien complicada, recordemos que le tocó una presidencia posterior a los acontecimientos y al levantamiento, a la insurrección popular del año 2018. Así es que a él le toca jugar con una dinámica diferente de la que había antes, de aquella dinámica textilla, de aquellas relaciones de alianza y consenso que se había establecido con el régimen, pero que a partir del 2018 con la decisión unilateral del régimen en las reformas al Instituto Seguro Social, pues que con eso se rompe y se rompió de manera hasta las raíces más profundas esa alianza que traían previamente. Por otro lado, la muerte de Healy revela los efectos a corto, mediano y largo plazo que pueden enfrentar los excarcelados políticos por las condiciones infrahumanas en prisión. Digamos, en el caso de una persona mayor de 40 años que padece de hipertensión arterial y no se le controla, estar sometido a este tipo de condiciones como las que se dan en las cárceles va a provocar un aumento en la presión arterial y si esa presión arterial no se controla, pues va a comenzar a dar el daño que produce el aumento de la presión dentro de la arteria. Va a dañar órganos que son claves como el riñón, como el corazón, como el cerebro. Va dañando los vasos sanguíneos y hay que tener mucha fortaleza mental para no desorientarse y desubicarse. Digamos eso en el plano psicológico, en el plano mental, pero también en el plano físico, la falta de exposición a la luz solar hace que no se produzca la vitamina D que requiere de la luz solar para poder producirse y eso también provoca una disminución de las defensas del organismo. Provoca también que no se absorba el calcio y en una situación de malnutrición, pues puede, si el periodo es prolongado, puede producir hasta osteoporosis o daño en algunos órganos como el mismo corazón. Se puede dañar por una deficiencia de calcio. Para Café con Voz, José Cardoza. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!